Activa un protocolo de emergencia en este municipio al volcar tráiler con remolque. Por fortuna, el chofer resultó ileso. Lo anterior ocurrió este sábado en el tramo carretero Ciudad Insurgentes-Loreto, en la zona conocida como Curva de la Herradura de la Cuesta de Ligüí. De inmediato, autoridades de protección civil activaron el protocolo y solicitaron a los automovilistas que circulaban por la zona tomar las medidas pertinentes. Se recomienda precaución al transitar. En este momento, el tráfico es lento y en un solo carril no se reportan lesionados. El chofer se encuentra bien, informó en ese momento a través de la página oficial el subdirector de protección civil, Carlos Godínez. Al lugar llegaron para atender el accidente, al lugar llegaron para atender el incidente elementos de bomberos y grupos voluntarios, así como la Policía Federal para el deslinde de responsabilidades. Y por otra parte, este fin de semana, bomberos de San José del Cabo atendieron dos reportes de incendio. El primero, en la colonia Villas de Cortés, en esta cabecera municipal, la tarde de este viernes, cuando el intenso humo llamó la atención de los habitantes de dicha zona y solicitaron el apoyo de bomberos. Derivado que entre los pastizales había basura acumulada y llantas, la propagación del incendio avanzó de manera rápida. Al llegar bomberos, con apoyo de elementos de protección civil, lograron sofocar el incendio. En su reporte, Protección Civil dio a conocer que tras unas horas el siniestro quedó controlado, quemándose 50 por 50 metros entre maleza y algunos árboles. El segundo siniestro ocurrió en la colonia Pablo L. Martínez este sábado, alrededor de las 10 de la mañana, cuando a través de los números de emergencia se reportó que en dicha colonia un automóvil se estaba incendiando, por lo que de inmediato se movilizó la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil. Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Y también la noche de este viernes, unidades de emergencia atendieron el reporte de un hombre que se aventó de un edificio en la colonia Chulavista, en Cabo San Lucas. Primeros datos indicaron que un hombre, tras discutir con su pareja, se arrojó desde el tercer nivel de un edificio. Por fortuna, cayó sobre un vehículo y no presentó lesiones mayores. La situación de inmediato llamó la atención de los vecinos, quienes reportaron el hecho. Para médicos, de Cruz Roja atendieron al hombre, quien solo presentó lesiones menores y no fue necesario trasladarlo a un hospital. La Policía Municipal se hizo cargo del incidente. Para CPC Noticias, Guillermina de la Toa.